Mi nombre es Brett Harren, tengo 58 años. Estoy aquí porque soy un miembro del colectivo Gays y Lesbianas Apoyan a los Mineros. Un grupo que apoyamos en 1984 la famosa huelga de los mineros en Gran Bretaña, en Inglaterra, Gales. Estoy aquí con mi amigo y también miembro del LGSM para presentar la película Pride. En 2011 recibí una llamada telefónica de alguien totalmente desconocido hasta entonces. Un tal Stephen Beresford me preguntaba si yo quería ayudarle en escribir una película sobre lo que hizo yo 30 años antes. Me habían preguntado a escritores para hacer algo con esta historia y nunca surgió nada. Pero esta vez iba en serio, iba a salir algo. La película habla sobre un colectivo LGTB que formaron un colectivo para dar apoyo a los mineros en lucha. Sobre todo recolectando dinero en los clubes, en los bares donde frecuentaban. Enviaron ese dinero a una pequeña comunidad en el sur de Gales y más adelante se fueron a llevar más donaciones y a conocerles. Como un muestra a esta solidaridad, en la marcha del obullo gay de 1985 vinieron multitudes de mineros desde la comunidad minera de Gales a volver su solidaridad en aquella marcha en Londres. Entonces, éramos un grupo de jóvenes del colectivo LGTB, pero también éramos socialistas. Estuvimos involucrados en muchas luchas sociales, aparte de nuestra lucha LGTB. Y una de las cosas que esta película trata de las cosas en común que tenemos, porque sobre todo tenemos mucho más cosas en común que diferencias. Y por eso la película sale tan... que inspira, rompimos muchas barreras, muchos muros, que da tanta inspiración a la gente, incluso esperanza y fuerza. Eran personas normales, personas pequeñas, no eran nadie especial, eran personas muy normales, pero lo que hicieron era algo muy grande. Pero poco a poco se iba a quedar en el olvido. Algunas personas tristemente han muerto y sentía que cuando yo me voy de este mundo, esta historia se va a quedar totalmente olvidada. Y lo que va a hacer esta película es que nunca, jamás, este trozo de historia se quedará en el olvido. Se vivirá para siempre. Gracias. 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 Gracias.